Perdónese que soy el primero en llegar Si quiere le ayudo a organizar Y mientras usted me puede escuchar Mi historia Me enamoré de una bandida Que tiene vuelto mucho mi vida Perdida, se fue sin decir ni a dónde iba Aparece y me dice que nunca ha dejado de amarme Lo peor me pone a dudar Me enamoré de una bandida Que tiene vuelto mucho mi vida Perdida, se fue sin decir ni a dónde iba Aparece y me dice que nunca ha dejado de amarme Lo peor me pone a dudar Tengo sentimientos encontrados que la había olvidado Y no me importaba mucho el tiempo de haberme dejado Me toma mi utiliza y después vuelvo y me tiro a un lado Aparece cuando ve que hay alguien más que en mis interesados Y no seré más un juego Esta vez sin apegos le dije no más No más, no más, no, no más También le dije lo siento Ya no causa efecto te puedes largar Me enamoré de una bandida Me enamoré de una bandida Que tiene vuelto mucho mi vida Perdida, se fue sin decir ni a dónde iba Aparece y me dice que nunca ha dejado de amarme Lo peor me pone a dudar Y cree que no sé Que hay alguien que la atiende siempre que se va Ya no son rumores que siga su camino Sé de dónde viene y para dónde va Una cama que la está esperando Una idiota que no sabe lo que pasa Pues le hace lo mismo que a mí Yo opino a usted de lo que me pasa Y no seré más